Ya hoy, bueno, un poco, ya más tranquila, alejada de la situación de las PASO, descansás, ¿cómo lo estás viviendo? Mirá, fue muy emocionante, sumado a todos los nervios durante toda la campaña y la emoción, bueno, ahora ya estoy relajada, pero bueno, fue un gran logro. Bueno, ¿se va a trabajar en conjunto con Isidro Encina? Ya estuvimos reunidos al otro día, el día lunes, el domingo fue el día martes, perdón, el lunes él me llamó, el martes nos reunimos y ayer tuvimos la reunión en Capital porque nuestra lista va mechada, así que a partir del día lunes nos vamos a volver a reunir, cada uno tenía en su espacio la reunión para informar al resto y el lunes empezamos a trabajar en conjunto. Ahora de camino a octubre, con este trabajo en conjunto, igual por los barrios. Exactamente, haciendo todo el trabajo que venimos haciendo hace tiempo y porque este año la próxima intendenta va a ser mujer y las dos mujeres somos peronistas, así que hay mucho voto que seducir, cualquiera de las dos mujeres podemos ganar, que ese es nuestro ideal y nuestra premisa. ¿Tenés contacto con Mariel Fernández? Sí, nosotros en diciembre, cuando se empezó todo esto, que nos juntamos todas las mujeres, todas las mujeres del Consejo Liberante, todas las mujeres, hay chicas que obviamente corresponden al ejecutivo actual del Consejo, que ellas no se juntaron, porque si por ahí digo eso van a pensar que ellas también, nos habíamos juntado todas con el mismo objetivo, que la próxima intendenta tenía que ser mujer y que cada una iba a participar en el espacio que le correspondía. Bueno, eso fue lo que hicimos. Ellas consensuaron, yo fui por mi parte y bueno, acá estamos. Así que nosotros teníamos contacto y yo la llamé, porque es lo que corresponde obviamente, la llamé del día de la elección al otro día de la elección para felicitarla. Cada uno por su lado, mencionás, vos en el Consejo Deliberante formás un unibloque. Formo un unibloque, exactamente. Y bueno, esperemos que lo que nosotros queremos es ganar. Y si no llegamos a ganar, bueno, formar el bloque de concejales. Se dio una particularidad en esta elección, había 20 precandidatos a intendente, solamente 4 mujeres y llegaron a la final 2 de 5. Exactamente. ¿Crees que es el momento de tener una intendente mujer? Mirá, primero que cuando lamentablemente, porque es lamentable que hayan pintado la municipalidad, fíjate que la pintaron de color femenino. Entonces es como que ya se iba anticipando. Y después, porque es tiempo de la mujer, ya los hombres, no digo, los hombres cumplieron su ciclo, no demostraron lo que tenían que demostrar, entonces la gente ya, el vecino ya no cree en el hombre. Entonces es hora de la mujer. Y como yo le decía a ellos, somos dos mujeres y las dos somos peronistas, y Moreno es peronista. Yo hace 20 años que milito en el peronismo, así que cualquiera, hay muchos votos dando vuelta, así que cualquiera puede ser la intendente. ¿Considerás que, como decía Mariel Fernández un ratito, los primeros 100 días de una gestión son claves? Son claves y cada cosa que dijo, vos sabés toda mi historia del Consejo Deliberante, de las sesiones, y vos fíjate, el proyecto de la basura, así como lo nombró, es el mismo proyecto que yo presenté y no fue tratado. El proyecto de la coparticipación fue una de las, no fue ninguna concejal, solamente fui yo a acompañar al resto de las concejales de la Provincia de Buenos Aires para pelear el tema de la coparticipación. El tema de la salud fue la que presenté el proyecto. Cada cosa que ella nombró, yo ya lo presenté en el Consejo Deliberante, lo hablé, el tema de la basura, porque queríamos hacer la jornada en las escuelas, trabajar en la planta que está en La Porteña. Sí, ¿en qué quedó eso? Están los pastos largos, en eso quedó. Le llevé el proyecto al señor Intendente, el cual nunca me contestó, pero bueno, los pensamientos son los mismos. El mío, el primero es trabajo, porque Moreno necesita trabajar, nosotros tenemos que trabajar en la política económica, y tenemos que arrancar por el trabajo, porque es la base. Después del trabajo viene la educación, y después el resto. Si no, nosotros tenemos muchísimos problemas, y sobre todo el trabajo que sí es tanto para los vecinos, para los niños, para los comercios, para las industrias. Si nosotros no generamos trabajo, las industrias no vienen, no generamos ingresos, la gente no puede trabajar, entonces nosotros primero tenemos que trabajar en esa parte. ¿Cómo quedó la lista finalmente? Porque hablábamos la semana pasada, porque te quería invitar el viernes pasado, me dijiste que esperábamos una semana, porque estaban viendo, porque ustedes tenían una particularidad, no es como era el frente de todos, por ejemplo, que si superaban el 20%, colaban el sexto concejal, si superaban el 25%, colaban el cuarto. La estructura de ustedes era distinta. Es uno y uno. Es otro es uno y uno. Ayer, justo le conté a ella, ayer tuvimos la reunión en Capital, y bueno, ahí estuvimos con el doctor Encina, donde... Sí, es así. Ahora quedó conformado uno y uno hasta el octavo. O sea, los ocho primeros, las mujeres son de mi lista, y los varones son de la lista de él. Y a partir del octavo, Carlos López pasó al octavo, y después ya empiezan a mechar las mujeres. Así que quedó la semana que viene, calculo que ya va a salir la lista. Pero bueno, eso es lo que ayer se conformó, porque así lo dice la ley. Sí, sí, la estructura que tenían ustedes. Hablaste con Encina. ¿Van a acompañar el trabajo del consenso federal aquí en Moreno? Sí, sí. Nosotros con Encina nos habíamos... Él me llamó el lunes, siguiente a la elección. El martes nos juntamos y habíamos dicho que esperáramos el tiempo que nos llamaran de Capital para formar la lista. Y fuimos ayer y dijimos que hoy, cada uno, que yo le hice ayer, teníamos la reunión en nuestros espacios. Y el lunes íbamos a hacer una reunión en general con todos para empezar a trabajar. Ese trabajo en conjunto, ¿cómo va a ser de acá a octubre? Mirá, nuestra forma de trabajar es recorrer barrio por barrio, lugar por lugar, y en muchos casos hacer lo que yo vengo haciendo, de que asume como concejal. La necesidad que tiene el barrio, ayudar donde se pueda. Nosotros en lo que podemos colaboramos y en lo que no podemos, al vecino no le prometemos nada, que vamos a hacer algo que no esté a nuestro alcance. Así que bueno, es nuestra forma de trabajar y es como vamos a seguir haciéndolo. El consenso federal en su conjunto, en esta interna, fue la tercera fuerza, Moreno. Lo primero fue el frente de todos con el 62,50% de los votos, segundo, junto por el cambio, con el 19,71% y tercero, el consenso federal con el 4,04%. Si la memoria no me falla, para, no digo para ganar, digo para llegar al piso de concejal se necesita 8,25 o 75. 8,33. 8,33, 8,33. O sea que tienen que duplicar al menos la cantidad de votos que han obtenido. Ustedes obtuvieron 10.067 votos. Los votos en blanco, en Moreno, fueron 18.413 votos. Exacto. Digo, fueron más los votos en blanco que los que obtuvo el consenso federal. Más allá de que otras listas quedaron fuera, digamos... Y faltó votar el 22% del padrón. Exactamente. Digo, ¿cómo van a hacer para seducir? Porque el frente de todos, evidentemente, la gente que acompaña el frente de todos es muy probable, no sé si los 155.000 votos, pero un altísimo porcentaje va a acompañar el frente de todos. Lo de Cambiemos calculo que, bueno, por ahí con la situación económica que estamos atravesando ahora, cambia un poquito. Digo, ¿cómo van a seducir al electorado para mejorar la performance? Mirá, lo que vamos a hacer es hacer más campaña. Nuestro trabajo va a ser el mismo de siempre, con transparencia, dedicación y escuchar a cada vecino, plantearle... Porque cuando vos llegás a los barrios, lo primero que te dicen de todo sobre los políticos y cuando vos le planteás, no, pero yo en este barrio ya estuve, yo ya traté esto en obras públicas, traté esto en el Consejo Liberante, hice esto, la gente cambia el pensamiento. Nosotros estuvimos en una campaña que vos no podías hacer campaña. Eran 7 listas que estaban haciendo campaña sucia, que se peleaban, que no te dejaban estar en ningún lado, porque se peleaban entre ellos mismos. Y lo mismo el día de la elección. El día de la elección se sacaban las boletas de ellos, la boleta de nosotros, la boleta... Entonces, pero bueno, eso ya pasó. Y gastar, gastar. Nosotros preferimos gastar en el barrio, como yo digo, en vez de hacer afiches y ensuciar con los columneros, esa plata irá al barrio que le faltan luces, al barrio que le falta pintura, al barrio como lo vengo haciendo. O sea, nosotros no vamos a cambiar nada. Pero ahora sí tenemos espacio, tenemos espacio donde se nos va a ver porque somos 5 listas nada más. Y esta no va a ser una campaña sucia como fue la anterior. Bueno, acá están los chicos del Club Recreativo de los Indios, comandado por Andrés Rolandi. Digo, hay una cuestión que me parece que va a ser fundamental, sobre todo para los pibes. El tema de los polideportivos, el deporte en el barrio. La cultura barrial, que es lo que nosotros queremos hacer, casualmente anoche estuvo en una radio, había un grupo de chicos con talentos musicales de un grupo de cumbia, y le pregunté a los chicos, a los adolescentes que tenían entre 16 y 23 años, qué era lo que querían de un político, qué era lo que querían de un político, qué era lo que querían de los políticos de Moreno. Y lo primero que me dijeron, ¿sabes qué? Que no nos mientan, que no nos mientan. Y queremos tener un lugar donde podamos ir a tocar música, donde podamos hacer deporte, queremos seguridad, porque no estamos seguros en la calle, queremos educación. Eso me plantearon los adolescentes que estaban anoche. Karina, ¿y cuál sería la propuesta para romper con esta idea que tienen los jóvenes? Y que gran parte de la sociedad, porque a veces uno no tiene que ver con una edad, sino que ya después llega un momento que generaliza y que dice, bueno, todos mienten, todos son esto, todos son lo otro. ¿Cómo se hace para romper con eso? Mirá, nosotros tenemos dos bases, que no las inventé yo, sino que como me pasó, recorrí muchos distritos, a los cuales copié cosas de los intendentes, de otros intendentes. Lo que yo digo no es inventado por mí. Vos tenés que partir con la base de la educación, porque un pueblo sin educación no es pueblo. El político que quiera el pueblo va a querer que los chicos estudien, que los chicos te superen, que sean el futuro por un pueblo mejor. El político que gobierna sin pensar en el pueblo va a dejar que el pueblo no estudie ni trabaje, que dependa totalmente del Estado. Entonces vos vas a gobernar millones de años. Pero nuestro pensamiento no es eso. Vos primero tenés que tener las escuelas en condiciones, que es lo que vamos a hacer nosotros, trabajar con los vecinos en enero y febrero, para que las escuelas en marzo, salvo paro por cuestión salarial, empiecen las clases. Y vos tenés que darle los útiles y los guardapolvos a los primeros grados y primeros años. Y no nos olvidemos de los universitarios. Los universitarios muchas veces no van porque no tienen plata para las UVE. Entonces vos, a los universitarios que empiezan el primer año en la Universidad de Moreno, tenés que darle para las UVE y tenés que darle los útiles. Y a los últimos años tenemos mucha mano de obra, en los cuales nosotros, la municipalidad lo que tiene que hacer es fomentar el trabajo para la mano de obra que tenemos en Moreno. Tanto los universitarios, ¿por qué tienen que venir la Universidad de La Plata, la Universidad de Moreno, la Universidad, no desprestigio a las universidades, pero nosotros tenemos una universidad y tenemos chicos que les tenemos que dar la posibilidad de trabajar. Y tenemos vecinos que tienen mano de obra que tienen que trabajar. Ese es nuestro compromiso. Y el otro tema, la cultura barrial. Porque los chicos, después de la escuela, si los padres en estos momentos, la pareja sale a trabajar. Entonces nosotros queremos que el chico salga de la escuela y se meta en el club, ya sea clases particulares, deporte, música, talleres de lo que se le ocurra, teatro, lo que sea. Eso es nuestra ideología. Sacar, prevenir. Porque el político que viene y te dice, ¿se va a terminar la droga? Es mentira. No sé, yo no soy de las Fuerzas Armadas, no entiendo. Pero por lo que vos ves, calculás que es mentira. Pero sí podés prevenir. ¿Y cómo prevenir? Haciendo la contención. Que el chico estudie y que el chico tenga cultura barrial. Que el chico haga deportes. Y trabajar más también con el deporte, porque las mujeres ahora últimamente están en muchísimos deportes. Así que bueno, también trabajar en ese espacio. Bueno, Karina, te agradezco que hayas venido. La misma pregunta que le hicimos al final, Mariel, participarías de un debate, bueno, te lo pregunté fuera del micrófono. Sí, sí. Lo que queremos armar es justamente un debate donde se debatan los proyectos. Exacto. No la chicana política, no... Digamos, la gente no quiere saber eso, quiere saber qué es lo que va a pasar con nuestro querido distrito. Y me parece que estaría bueno que participen en todo. Bueno, ya tenemos el compromiso tuyo, de Mariel, de Aníbal Aceff y de Horacio Sotomayor, solamente faltaría hablar con la gente de izquierda y bueno, y ponerle una fecha y reunirnos para justamente acordar los temas que se van a abordar. ¿Estaría de acuerdo entonces? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, vengo. Muchísimas gracias por la invitación, chicos. La última, por favor. Bueno, esta es a modo chuzma porque se la hicimos a Horacio Sotomayor la semana pasada. ¿Quién le escribe los shingles? La de arriba moreno, arriba con Karina. Ah, bueno, te cuento la historia. Los chicos son de Flores, de Flores, de Las Flores, perdón. El cantante es de La Matanza, los chicos son de Las Flores. Yo estoy trabajando con los chicos, con los adolescentes, porque me preocupa el tema de la droga y que no estudien. Y bueno, ellos me dijeron, ¿podemos pasar esto? Nosotros somos de Moreno. Y yo dije, si vienen chicos que con folclore me hagan un tema, que con tango me hagan un tema, que con reggaeton me lo... Yo lo voy a pasar, porque vos le das la oportunidad a la juventud. Mañana nosotros hacemos un evento del Día del Niño. Y lo dije en todos lados. Los chicos, las bandas que quieran tocar, nosotros vamos a tener escenario y equipo de música. Y si quieran presentar, que se muestren. Porque hay que darle la posibilidad a la juventud. Entonces, ¿qué mejor que eso? Que lo escuchen. Algunos lo criticaron, otros lo felicitaron. Pero es aprender a escuchar al adolescente. Darle su espacio. Porque nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. Así como ellos aprenden de nosotros, nosotros de ellos. Entonces, yo le doy la oportunidad a todos. Y mañana venís vos y me decís con la guitarra, ¿te hizo esto? Listo, dale, lo pasamos. ¿Entendés? Vos se la sabés, así hacemos. Si querés que a tu mamá no le roben en la estación. Arriba, Moreno. Arriba, Moreno, arriba. Soy mala para cantar. Ahí está. Está muy bien. Bueno, mirá, una amiga, una gran amiga me dice, es una excelente candidata. Felicitaciones a Karina. Viste, muchas gracias. Viste. Bueno, vos... ¿Cómo cantando? Arriba, Moreno, arriba. Arriba. Vos te comprometiste la semana pasada a traer todos esos shingles. Ay, me los olvidé. Te olvidaste de hacer. Bueno, pero los estoy cantando, que no es poca cosa, ¿eh? Mirá. No, no, no. Había uno de Damián Contreras, que se convirtía en Iron Man. Ah, bueno. Es muy bizarro. Es insuperable. No, por eso hay que buscar. No, no, no. La semana que viene es que lo pasamos. Después pásamelo. Pero tengo razón, no, no. Hay que darle la oportunidad a los jóvenes. Tenemos muchos chicos que cantan, que bailan, que todo en Moreno, porque lo he visto en los barrios, y están pidiendo, por favor, que le den el espacio. Entonces nosotros le damos el espacio. Todo. Si mañana viene uno y me dice, me pasas esto, se los paso. No hay problema. Gracias, Karina. Y nada, gracias a ustedes.